Suscríbete y dale a la campanita. Y, por fin, el PIB trimestral ya revisado, ¿vale? Esto es importantísimo porque, bueno, aunque la vez pasada no generó nada, si esta vez es suficiente, cae lo suficiente, a lo mejor sí nos puede dar un poquito de volatilidad. Recordar que mañana también tenemos liquidaciones en Bitcoin. Me refiero a liquidaciones, a ver, finalización de contratos de opciones sobre futuros. Así que, bueno, estar muy atentos a eso porque el calendario, ya sabéis, que es importante, lo repasaremos cada día. Por otra parte, ¿qué pasa con Bitcoin? Bueno, no está ayudando demasiado lo que están haciendo los políticos. Evidentemente, lo que está pasando en general tampoco, el tema de Ledger. Hay muchas controversias que se están aprovechando de forma negativa para beneficiar a los bajistas. Yo no soy bajista, ni yo soy más bien alcista, pero soy realista. Entonces, ya sabemos que dentro del canal en el que estamos lo lógico es que nos vayamos a la zona de soporte. Aparte, si lo vemos en un rango, vamos a verlo en diario, que es un poquito más correcto, vemos que, joder, es que la resistencia fue anterior, ahora es un soporte. Por eso teníamos este margen aquí, el muelle, donde deberíamos de parar. Si no paramos aquí, ¿qué pasa? Pues fijaros que tenemos algunas medias, la hemos dejado aquí en el BLX. En el BLX, lo que pasó ayer es que esta vela principal que hay aquí abraza a todo lo anterior, con lo cual es bastante feo. Y hemos perdido además la media de 100. Esto es bastante, bastante feo. ¿Qué significa eso? Pues que lo más probable es que no vengamos a la línea de tendencia. De momento tenemos alcista o subidista, como diría mi niña, la media de 200, con lo cual un toque a la media de 200 tampoco sería ninguna locura. Ninguna locura. Y estamos hablando de 22.800, 22.750 actualmente. Seguramente estará un poquito más arriba en ese momento si llegamos a tocarlo. Si es que llegamos a tocarlo. Fijaros bien en el RSI, porque el RSI tiene, bueno, pues de momento en 4 horas todavía tiene un poquito de margen. A poco queda un par de dientes de sierra, bien bajando, bien subiendo, pues esto va a seguir cayendo. Nos hará esa divergencia y a partir de ahí podremos pensar en ir a la parte superior del canal descendente. Pero esta tarde vamos a ver algo interesante sobre esta zona horizontal que hay aquí, ¿vale? A pesar de eso, bueno, pues tampoco está la cosa tan mala. Es algo muy normal. Son caídas lógicas y aplastantes, ya decíamos, desde hace bastante, ¿vale? No podemos pensar que de aquí a aquí vamos a subir un 100% y no vamos a caer. Y la gente ya habla de catombe, de tal, de cosas tremendas. Que no, que no, que son cosas totalmente normales. ¿Qué es más lento? Porque estamos en un mercado todavía, bueno, pues intentando cambiar de dirección. Sí, pero no, pero es algo totalmente normal. Ya veréis las tortazos que nos vamos a pegar en un mercado alcista. Cuando llegue, nos vamos a pegar tortazos del 20, del 30, del 40 y del 50%, igual que ha pasado anteriormente. Así que esto es algo totalmente normal por su parte. Ethereum haciendo lo propio, el total market cayendo y la dominancia de Bitcoin, ¡ay, sube! De momento parece que tiene fuerza, está haciendo una banderita de toros en esta zona. Con lo cual es probable que vayamos a la zona de 50. Esto quiere decir que las altcoins van a sufrir mogollón. El dólar index sigue subiendo, ha roto la, bueno, rompió ayer la línea horizontal que teníamos. Esta línea roja que es súper importante en el tiempo, ¿vale? No es una línea que esté por casualidad, ¿vale? Tenemos, este es en los máximos que hizo en el año 17. Bueno, esto está un poquito más abajo, pero son en marzo del 20. Así que ahí sigue, 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 sigue. Para hacer cerrar esta W seguramente en la zona de 105. Veremos cómo le afecta. En cuanto a los cortos de Bitcoin, ¡ay, amigos! Vamos a ponernos en diario. Ayer cayeron, hoy están intentando aguantar en esa zona. Vamos a ver si siguen bajando, si no pueden ir con ello. Yo creo que de momento se van a estabilizar en esa zona y pueden venirse, inclusive, yo lo ideal sería que se viene a la línea de tendencia, pero bueno, ya veremos a ver. Las altcoins, bueno, pues unas sufriendo y otras no tanto. La mayoría, pues, vemos que están en zona muy, muy, muy roja. Vamos a ver cómo avanza el día. Pero no son grandes pérdidas, es decir, ya vemos que por encima del 5%, nada, Neo, Coco, SNX, Kaba, Planet, K, que sigue sufriendo bastante, Waves también. Pero en el lado positivo, perdonad, me constipa un poquito. Bueno, tenemos lo para el Hybrid Geeks que no cuenta, Uber tampoco cuenta. Pues bueno, aquí ya tenemos NKN, ARPA, BONG, Hike con un 4%, Polis 3%, tenemos aquí unos poquitos. Los Axis también están ahí un 3,5%, así que bastante bien. Pero vemos que son bastante pocas. Enseguida todos los 0,0,0,0,0,0 y antes de llegar a un cuarto de mercado ni eso, ya estamos en la parte negativa. Así que bueno, vamos a ver cómo avanza el día, porque está bastante interesante. Vemos que, a ver, yo en el vídeo anterior, cuando me empezáis a decir, está negro, se ve negro, yo me lo hubiera tomado de otra manera, a coña, y digo, no te preocupes, míralo como una oportunidad. Efectivamente, de todas formas, esto, las caídas son una oportunidad. Ya está, no hay más que darle vueltas, ¿vale? No lo mire de otra manera. Así que bueno, chicos y chicas, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para estas oportunidades, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.